...porque lo primero hay que escucharlo al gobierno. Nosotros mantenemos la premisa de que el salario no pierda centralización. Y en el segundo término, hay que esperar cómo se liquidan los sueldos de agosto. También vamos a preguntar en el transcurso de la semana cuándo van a pagar una deuda que hay de... Hay que hacer su actividad con la modificación del decreto 155 con respecto a julio y julio. Y bueno, y esperar esta reunión que le han puesto esta fecha justamente porque ya se va a conocer la inflación del mes de agosto. En los términos que la determine el INDEC. Bien. ¿Se va a pedir cláusula gatillo? Mirá, vamos a tratar de pedir la mejor alternativa para insistir en lo que te dije anteriormente. Fue el fortalecimiento de los salarios frente a la inflación. No solamente de la que termine el INDEC, sino el desconcierto que existe en lo económico con respecto a los precios de la góndola, el impacto de la actualización de los impuestos y servicios, el aumento del combustible. Entonces, esperaremos esa reunión. Vamos a estar a mitad de septiembre y van a estar en mejores condiciones de ver cómo se puede alcanzar la mejora salarial. Hay que tener en cuenta que nosotros, en este año 2022, hemos tenido una actualización neta del 65%, que justamente todavía está por encima de la inflación definida por el INDEC. Bien, entiendo. Gracias. 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 Gracias.